A mí también, como a ti, me pasó de tener todo el mundo en mis manos Y al fin se quedó, preguntando al corazón qué pasa Cuando la tristeza entra en la casa y hay dolor La vida da vueltas y apruebas de enfrenta y la recompensa saber Aprendido y tener un gran amor A mí también, me devolvió la calma su querer Me regaló en el alma su niñez El sentimiento puro para borrar lo oscuro de una vez A mí también, después de su sonrisa y soy feliz De sus caprichos soy un aprendiz A mí también, cada mañana me vuelve a elegir Todo lo que pueda conseguir ahora, tiene un motivo, una razón de sobra Y en cada suspiro encuentro más la explicación Que estar a su lado para siempre elijo Y la bendición que te regalo un hijo No tiene comparación A mí también, me devolvió la calma su querer Jugar con ellas es viajar al cielo y sentir que estoy sobre una estrella A mí también, me devolvió la calma su querer A mí también, me hace bien Y eso que esto empezó recién A mí también, me devolvió la calma su querer Logra alejarme de todo lo que me hace mal Pues su cariño es el más especial A mí también, me devolvió la calma su querer Y esta historia quiso dejar un mensaje Que los hijos son los que te dan coraje ¡Eh! 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 U see in en elidyante ¡es! ¡je! Gracias por ver el video.